Auspicia este segundo bloque de Fila 1, Portal Patagonia Shopping, solo buenos momentos. Bueno, Nicolás Escarpino, Fabián Llanola, buenos días, muchas gracias por venirse acá a Orillas del Limay. Bienvenidos a la Buquera, hace un par de días ya que están acá. Sí, pero para nosotros es un placer estar acá. Y gracias a ustedes porque nos invitan a un lugar tan lindo, a hacer la nota, es un lugar precioso, es un lugar increíble. Es el Paseo de la Costa se llama, acá sobre el Limay, ¿no lo conocían? No, no lo conocíamos, se ve que es nuevo por lo que vemos y está muy cuidado, está muy lindo. ¿Qué hacen acá a la Buquera? ¿Qué vinieron a presentar? Qué lindo, la dama de negro. La dama de negro, sí, así es. Cuéntenme un poquito de qué se trata, por favor. ¿Se acuerdan más o menos de qué? Susan Hill, 1983, una novela, yo los ayudo por si no se... No, en realidad la novela es más vieja. ¿Sí? Sí, 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 la novela... Más vieja que la autora, inclusive. Me parece que es anterior. Bueno, ponele, ponele. Lo que fue en el ochenta y pico es la película, la versión cinematográfica, la primera. Sí, después está la de Harry Potter, digamos, de los niños. Daniel Redcliffe, que la hizo el año pasado, en febrero del año pasado se estrenó. Se estrenó el año pasado en el febrero, sí. Sí, y la versión de teatro que en Londres hace 25 años que sigue en cartel, que actualmente sigue en cartel. En España 10 años, en México casi 20. Sí, está bueno. Y en Argentina, que estrenamos en la temporada de Mar del Plata el 23 de noviembre pasado. Que le fue bastante bien, con premios incluidos. Sí, sí, premios, nominaciones, de todo. Críticas, público, taquilla, todo. Viste, cuando tenés la expectativa de máxima y de mínima, y sale la de máxima. Sí, sí, sí. Le gustó a la gente, le gustó la crítica, le gustó a los que hacen los premios, se llenó el teatro. Y evidentemente les gusta a ustedes, porque tienen siete personajes, dos personajes, es toda una movida, digamos, arriba del escenario. ¿Cómo leíste? Sí, obvio. ¿La viste la obra? No la vi y no leí la novela porque no la encontré. Pero es interesante y es de miedo de verdad. No es esas películas que tú no estás acostumbrado de terror, de sangre. No, es de veces que te quedás así agarradito en la silla. Es que lo interesante es eso, que es la propuesta del libro y lo que nosotros siempre resaltamos. Decimos, ¿cómo se hace terror en teatro? Ante todo es porque tenemos creo que un material que permite generar el terror del que también proponemos y el que llama la atención en la gente. Porque no es la cosa sangrienta o máscaras o cosas, no, 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 que te generan como otro tipo de angustia, no. Esto es algo que, si bien puede ser algo misterioso el tema de los fantasmas, pero siempre pensamos, che, esta casa, en esta casa algún ente o algo tiene que haber porque uno lo percibe o no. Después no está. Nosotros que transitamos tantos teatros, en todos los teatros pensamos que hay un fantasía de fantasía. Claro, claro, claro. Y bueno, la obra va por ese lado y explota eso, exactamente. Si piensas quedarse en el pueblo de Clyde y Gifford, no va a haberlo peor. Pienso quedarte solo un día o dos. Te vas a estirar un funeral. Usted va a asistir al funeral de la señora Draper, así es. ¿Es usted pariente de su hogar? ¿Y viene a su funeral? Probablemente sea usted la única persona que asista, señor. ¿Qué es? Hace un kiss. Dice que la señora Draper no tenía muchos amigos que digan. Ninguno que eso se va. Pero cuando alguien vive solo en un lugar como ese, no es extraña que suceda algo así. ¿Por qué le piensas contar historias extrañas, de emociones solitarias? No. Lo único que digo es que es muy triste que alguien que vive durante 87 años en la misma edad, no pueda contar con un par de rosas amigas, que se reúnen. En su juguera. Para contarle por hoy un poco a la gente, cuéntenme los roles, los papeles que hace cada uno. Bueno, yo hago un profesor de teatro y Nico hace una persona que ha tenido una historia traumática. Un abogado. Una persona esto, un abogado, y que ha escrito su historia, pero que necesita contarla. Y para contarla recurre este profesor de teatro para que le enseñe a cómo expresarla. Claro. Y juntos empiezan a desandar la historia. El profesor toma el personaje del abogado. Y el abogado toma los personajes episodicos con los que se encuentra el protagonista a lo largo de la historia. Y se va metiendo en una historia de las que después casi no pueden salir. Y está bueno. Y eso, digamos, ya avanzó la hora. Pero al principio empiezan casi como una comedia, digamos, ¿no? Como una cosa de complicidad entre los dos que se va literalmente oscureciendo la cuestión. Una comedia porque todo el juego entre el profesor de teatro y el actor, y el mal actor que es este abogado, le genera hilaridad. Es un paso de comedia. Es un 40 minutos donde la gente se ríe mucho. Y fue, la historia ya empieza a oscurecer y empieza a generarse... El suspenso, el terror. El suspenso y tal. Rafa, sí. ¿Alguna vez te escuchó hablar del sendero de las nueve vidas? No, señor. ¿Tampoco de Irmarsh en Shire? No, me temo que no. ¿Y nunca ha visitado este condado? Y... ¡Nunca! ¡Nunca! Y... Está sobreactuando. ¿Y qué dice con asombro? El menos asombro. Y nunca ha visitado este condado. Ojo, ojo, nunca. Bueno, están como recursos ustedes dos, digamos, lo actoral, y tienen, por lo que estuve chusmeando, una cuestión de luces bastante importante, y la música original, que de hecho, que ayuda a la cuestión incidental, al desarrollo de la obra. Es fundamental y, además, fue una propuesta de Manuel González Gil, porque en la versión de Londres, él que la vio no tiene una gota de música. Ah, mirá. Y para nosotros nos parecía que era súper interesante acompañarla con efectos y con música. De todos modos, está contada de una forma muy artesanal que remite a la época. Claro. Porque ponerle como demasiados efectos especiales era llevarle a una realidad que en realidad no es, valga la redundancia, la propuesta del año en donde transcurre la historia. ¿Viene ya de hacer algo, no es lo mismo, es parecido, pero con una temática similar con los 30... Perdón, que lo siguen haciendo los 39 escalones, que lo siguen haciendo todos los martes, digamos. Todos los martes en el Teatro Picadilly, en Buenos Aires. Y eran, bueno, ahí son más, pero es más o menos, ¿es parecido, es distinto? Sí, es parecido a lo que tiene que ver con que nosotros, en los 39 escalones, hacemos 16 personajes cada uno, y acá, bueno, también hacemos varios personajes. Él hace 7, yo hago 2. Vamos cambiando de rol. Y contamos la historia desde el mismo actor con distintos personajes. Y por otro lado, también tiene que ver en el aspecto de que, bueno, los 30 escalones con 3 baúles, una mesa y 3 sillas y un farol, hacíamos, contábamos una película que tiene persecuciones internacionales, trenes, autos y aviones. Y acá pasa algo parecido, acá contamos una carreta, un tren, distintas situaciones, una mansión, un teatro, y todo lo hacemos con un canasto, dos sillas y un parchero. Ahora, el nivel de esquizofrenia que termina, bueno, porque en 48 horas son 20 personas distintas, digamos. ¿Por qué se dedican a eso? Sí, pero lo que más nos costaba pensar era que una vez que dejamos de lado los 39 escalones y llegó la Dama de Negro, cuando vuelve la propuesta de, una vez estrenada la Dama de Negro, volver con los 39 escalones era decir, pará, porque entre los personajes que hacemos en los 39, más lo que le sumamos a la Dama, que era como en lo que fue el 2013 la protagonista de la temporada, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Se hace. Se hace, uno tiene el oficio, tiene la posibilidad de hacer un click y trabajar continuamente, después se mete en la casa, se mete en la cama con su mujer y dice, Mr. Memory. Mr. Memory de los 39 escalones. Claro, uno de los... Bueno, pero, digamos, hacen esto, hacen los 39 escalones, están acá para hacer la Dama de Negro, después están en televisión haciendo otra cosa, digo, justo vos en cambio. Sí, son un montón de cuestiones diferentes. Sí. El trabajo del actor. Sí. Es el trabajo del actor. Y tener el privilegio de poder hacerlo, porque después está eso, o sea, saber que uno cuenta con esas herramientas y poder llevarlas a la práctica. Porque llegará ese día en el que todo el corrupto habrá de convertirse en un corrupto y todo lo que es mortal será inmortal. Y cuando ese día llegue, cuando lo corrupto sea inmortal, y lo mortal sea inmortal entonces, solo entonces sucederá aquello que está escrito y la victoria destruirá la muerte. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, tumba, ¿dónde está tu victoria? Hermanos, oremos y demos gracias a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Seamos tenaces e inalubibles en la fe y trabajemos siempre para poder acercarnos a la gloria de nuestro Señor, porque sabemos que nuestro trabajo no es en mal, si es en el Señor. Con TPP, zapala, vuela en Internet. Servicio Banda Ancha. Llama al 0800-333-3967. TPP. Gracias por ver el video.